Desde el señalamiento, el ataque, la demonización del tejido económico y empresarial, no se genera un país en el que las empresas quieran estar o venir. Y este es, yo creo que, el meollo de la cuestión. Y tenemos un gobierno que lo que se dedica es a acusar a las empresas españolas, a acosar a los empresarios y a las empresas españolas. Y a generar una inseguridad jurídica que al final lastra la actividad económica en nuestro país. Y con ello estamos dando una imagen al exterior que dificulta muchísimo que otras empresas quieran venir a invertir a España. Y esto tenemos la oportunidad también de cambiarlo. No es de recibo que un gobierno con el presidente al frente se dedique a insultar, a acosar y a descalificar a nuestros empresarios. Y no es de recibo que un gobierno de España con su presidente al frente se dedique a generar un día sí y otro también un escenario de inseguridad jurídica que hace muy difícil que las empresas que tenemos no se planteen irse y que las empresas que estén pensando venir no se planteen no venir. Y denunciamos esa imagen que Pedro Sánchez está dando en el exterior en relación a lo que es un país en el que se puede invertir y se debe invertir. Y lo que es la interferencia del gobierno de Pedro Sánchez en el día a día y el funcionamiento de empresas cotizadas, esta es una más. Tenemos un antecedente que creo que todos recordamos y es Indra. Estamos hablando de la interferencia por parte de un gobierno del funcionamiento de un mercado en el que muchos accionistas toman sus decisiones todos los días. Y en los cuales lo que debe hacer el gobierno es tener la capacidad de preservar el valor de las acciones de todos esos pequeños accionistas que son millones de españoles. ¡Gracias!